Esta tarde conversé con el ingeniero Sander Loera, experto en estos temas, quien explicó cómo ocurre una implosión y a lo que este submarino pudo haberse sometido. Si tomamos la analogía de un refresco, un refresco cuando tú lo empiezas a quitar mucho, te empieza a generar una presión internamente por el gas, hasta el tal punto en el que esa presión no la va a resistir y la lata va a explotar. Y la implosión ocurre diferente. Ocurre cuando la presión externa es mucho mayor a la interna y termina deformando la lata, en este caso, hasta tal punto en el que se empiece a deteriorar, se empiece a deformar, a romper y empieza a explotar. Es cuestión de segundos. Realmente, si es el caso de una implosión, es posible que se empiece a crujir el metal, empiece a haber filtración, pero en cuanto comienza a haber ese tipo de filtración, todo es escalonado, empieza a haber fallas hasta tal punto en el que exploten segundos.